Hola mi gente, un saludo a todos los integrantes de este equipo que se llama Deportes Cubano Noticias. Quiero rapidito informarles por acá que hoy se dieron a conocer el equipo cubano de béisbol para Cali 2021, el cual está hecho con tres receptores, siete jugadores de cuadro, tres hatineros solamente y nueve lanzadores que integran el elenco dirigido por Espirituano. Llama la atención que nada más hay tres hatineros, pero en el programa que haremos expuestos de verificación y análisis de este equipo hablaremos de eso. Por ahora solamente vamos a conocer quiénes son los que están en la nómina de este equipo que participará en estos Panamericanos Juniors de Cali 2021. La nota informativa que dio Cuba, la Comisión Nacional de Béisbol informó hoy sobre la conformación del equipo que intervendrá en los primeros Juegos Panamericanos Juniors de Cali 2021. Tres receptores, siete jugadores de cuadro, tres jardineros y nueve lanzadores integran el elenco dirigido por Espirituano Ediel Sánchez. Lideran el grupo varios de los atletas asistentes recientemente al campeonato mundial sub-23 en México, a decir el máscara Andrés Pérez, el inicialista Guillermo García y los lanzadores Frank Abel Álvarez y Naikel Cruz, entre otros. El béisbol de la cita continental se disputará en la sub-sede Barranquilla el 26 de noviembre al 2 de diciembre. Ariel ha declarado que el objetivo está en llegar al podio de la justa. La nómina es la siguiente, tres receptores, Andri Pérez García, Matanza, Jorge Joan Rojas Martínez, Pinar de Río, Ariel Pesterno Rosado, Granma. Primera base, Guillermo García García, Granma. Pedro Pablo Revilla Leiva, Granma. Y los jugadores de cuadro está Tony Guerra, Isabel, Pinar de Río, Cristian Leandro Rodríguez García, Vía Clara. Adrián Saturnino Rivera, Cienfuegos. Carlos Rafael Rodríguez González, La Tuna. Juan Carlos López Rojas, Vía Clara. Y los tres fieles, Roidel Martínez, Pinar de Río, Alejandro, Javier Martínez, Sante Espíritu y Roberto Álvarez Cárdenas, Matanza. Los lanzadores, Frank Abel Álvarez, Díaz, Pinar de Río, Nike, Joel Cruz, Aldíbar, Matanza, Marlon Vegas, Mayabeque, Kevin Rodríguez, Granma, José Eduardo Santos, Sante Espíritu, Luis Alejandro, Serpa Socarraz, Cienfuegos, Maylon Cruz, Mayabeque, Alex Daniel Pérez, Cienfuegos. Y cierra esta nómina, Alex Jansen Álvarez, Sol de Mayabeque. Esta es la nómina que integrará el equipo que va a participar en el reciente Panamericano Junior que se va a efectuar en Colombia ya a pocos días. Así que después vendremos con un programa que le explicaremos la nómina y por qué nada más tres fieles y eso se entiende. Así que nada, después nos vemos en la otra emisión que va a salir un poco más tarde. Chao y seguidense suscribiendo a Cuba, Deportes Cubanos Noticias. Chao.